Hola, soy la doctora Candela Fontana, especialista en medicina estética. Te invito hoy a escuchar mi nota sobre mesoterapia capilar para hombres. Estamos en el mes del Padre, del Día del Padre, y por eso nos toca hablar de ellos, esta vez con Candela Fontana. Vamos a hablar de la caída de pelo, ¿no? Un problema que afecta a muchos hombres, ¿no es cierto, Candela? A muchos hombres y mujeres también, pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en ellos. En ellos, que nunca nos enfocamos en ellos. Así que atención, hombres, ¿qué es la caída del pelo? ¿Por qué se les cae el pelo? Bueno, cada vez, primero que los hombres cada vez se están animando un poco más a consultar. La caída del pelo es algo que, por más que esté socialmente aceptado en el hombre, hay algunos que a medida que vayan envejeciendo van a quedar pelados, pero hay algunos que les van molestando, entonces vienen a la consulta. Generalmente la caída del pelo tiene varios factores. Puede ser por medicamentos, por estrés, que hoy en día vivimos en una sociedad que conlleva mucho estrés, el trabajo, los problemas. También puede haber alguna enfermedad de base y también tiene un componente muy genético. Generalmente si el hombre tiene un padre que en su vejez fue pelado, generalmente va por ese camino. ¿Y cuáles son los signos de alerta que hay que estar atentos? Porque a veces se da mucho que a los jóvenes le pasa, o sea, a partir de los 20 y pico de años ya arrancan a caerse pelados. ¿Cuáles son los signos que tienen que generar alerta en el hombre para darse cuenta de esto y poder atacar el problema? Bueno, normalmente cuando ven, el pelo se va cayendo porque tiene su ciclo de crecimiento, pero lo que te tiene que llamar la atención es cuando la almohada, por ejemplo, te levantás y ves muchos pelitos, cuando te peinas, ves más de lo normal la caída, cuando te bañas también, tienen que estar atentos más que nada a eso. ¿Tema caspa o tema de grasitud en el cuero cabelludo? No, generalmente eso no tiene relación, no, no, no. Ok, y bueno, y la solución que Cande te ofrece, atención, es la mesoterapia capilar. La mesocapilar son pequeñas inyecciones de preparados farmacológicos que se va viendo, depende cada persona, que es lo que se prepara. Ah, depende de cada persona. Depende de cada persona, pero generalmente lo que se embarone, lo que se inyecta son reguladores hormonales, se puede inyectar oligoelementos, todo lo que va a apuntar a fortalecer el folículo piloso y a fortalecerlo y a que se desarrollen más folículos pilosos. Te entiendo. Ah, o sea que también favorece más crecimiento. Más crecimiento. Además de fortalecer el que ya tenemos. El que ya tenés, que crezca más fuerte para que no se caiga tan fácil y que crezcan más pelitos nuevos. Buenísimo. Cande, ¿cuánto se realizan las sesiones? Se realiza una vez por semana. Generalmente lo que yo siempre les indico a los pacientes es la constancia, porque a partir de la cuarta sesión ya empiezan a ver que el pelo mejora, que ya no se cae tanto, que está más grueso. Y no viene más. Y después me abandonan. No, chica, no hay que abandonar. No hay que abandonar. Y también lo complementás, ¿no? Se puede complementar vía oral con algunos comprimidos que yo les indico a los pacientes y con alguna loción que puedan ponerse en casa. En casa. También se puede complementar con otro tratamiento como el plasma rico en plaquetas. Ah, perfecto, buenísimo. Pero eso se deja ya para algunos casos que son más cegueros. O sea que bueno, ya sabes, si te cae el pelo, si tu papá es pelado, atención chicos, tienen que venir al Instituto Médico Integral Fontana con Cande que te solucionan el problema. Cande, gracias, ¿eh? Chau. 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 Chau.